Hola muchachas, muy buenos días. Feliz y bendecido. Ay, hola mami, hola. Vamos a hacer hoy en la pezuña. ¿Dónde cojiste? Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana. Les deseo la bipolar de Numa María. Hola. Ay, nada más se leo en la pezuña. Ve a peinarte. Ve a peinarte. Ve a peinarte. Una peinarte. No puedo no, ¿no? ¡Gracias! 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 No hay que limpiar, no quiero que en un forcejeo de limpia aquí y limpia allá, se me desprendan las uñas, porque las uñas cuando ya tienen, ya cuando pasan de dos semanas, entonces a veces se ponen un poco débiles, por eso es que a veces tenemos desprendimiento prematuro. Y ellas tienen ya 21 días, o sea que ya les tocó a rechocer, déjenme ver dónde las colocó a ustedes, o no, yo me voy a arreglar las uñas, voy a ver una película, lo que hago las uñas y regresamos ahorita. No, tres, tres. Hola, chicas y chicas, ¿cómo están? Chicas y chicas. Chicas y chicos. Chicas y chicas. Escúchame. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Catrin y Familia Blog. Yo, ¿cómo están por allá? Yo estoy aquí majando ajo. Estoy aquí majando ajo que frito. Salud, Ariadne. Que ya saliste. Mira, la ignoro. Como que sí, ella es famosa. ¿Tú sí? Sí, yo sí. No, me voy a daros. No, me voy a daros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.